Sí, quién dijo que fuera fácil y sabíamos perfectamente la dificultad del partido, el equipo que nos íbamos a encontrar enfrente, que aunque no se juegue nada, pues siempre es un campo y un estadio que es muy complicado ganar. Y bueno, yo creo que desde el primer momento el equipo ha salido a por los tres puntos y en la primera parte quizás nos ha faltado esa eficacia de cara a gol, pero el equipo ha creado ocasiones, no hemos tenido esa pizca de suerte, pero al final insistiendo, con sacrificio y esfuerzo, yo creo que somos justo merecedores de estos tres puntos y bueno, metemos presión y ahora a esperar a ver si hay suerte este sábado. Cuando hay que sufrir, hay que saber sufrir como un equipo, sufrir juntos y en ese aspecto yo creo que el equipo ha sabido y ha demostrado sobre todo estos últimos partidos, cuando el partido se pone difícil, incluso con un resultado en contra, pues da la cara y yo creo que cuando no dependes de ti y faltan tan pocas jornadas, tienes que actuar de esa manera y ahora pues nosotros ya hemos hecho los deberes este fin de semana y a esperar a ver si hay un poco de suerte. Sigue pues marcando la diferencia, sabemos que es un grandísimo jugador y obviamente cuando hay dos jugadores que faltan, en el caso de Karim y Cristiano, que siempre es habitual verlo haciendo gol, pues bueno, Gare pues coge ese relevo, que también lo hace muy bien y para nosotros es muy importante que esté motivadísimo, que esté bien de cara a gol y que lo demuestre y que también ayude al equipo. Es cierto que es una competición muy, muy, muy buena, tenemos muchísima ilusión en la Champions, estamos a un paso, pero va a ser duro, tenemos un rival en frente muy complicado, ya lo demostraron en el partido de ida y ahora pues con toda la ilusión del mundo, intentar pues estar en esa deseada final que se lo merece nuestra gente.